3, 2, 1, tiempo Mira como no miento Hablar de sangre sucia Sucia fue tu partida de nacimiento Nació un gilipollas y un jodido excremento Un puto sitio de mierda que no tiene ni lamentos Este te ejecuta, contras, es que ni se muta Vas a ver que en un momento Pues mi estilo cambia ya la ruta Por eso vengo y yo te acontar resto Lo que no te han contestado, puta, yo te lo contesto Bueno, pues contéstame si quieres O me puedes comer la polla Si eso es lo que tú prefieres La verdad, cabronazo, no sé quién cojones te crees La verdad que eres gilipollas Y no eres ni un buen MC Vas a ver que vengo en el verso improvisado No podrás conmigo cada vez que yo la clavo Claro que tú llevas mucho tiempo rapeando Pero a pesar de que la has dejado Pues has empeorado La verdad, cabronazo, que mi rima ya te implora Yo empeoro, cabronazo, y la verdad que tú no mejoras ¿Te acuerdas que seguías viendo Dora la Exploradora? Ahora lo único que vas a hacer es agacharte Y beber de mi cantimplora Yo, que yo no veo Dora la Exploradora Lo siento, hijo de puta, te produzco el bukake Quieren competir, pero te hago jaquemate Aquí no va a pasar lo mismo que en la puta guiribate Allá de la boca que solo eres un memo Y la verdad, cabronazo, sabes que lo hago por obvio Simplemente toda la vida serás un puto necio La verdad, cabronazo, encima te sientes orgulloso Última Loco Yo soy un puto necio Claro, eso es un premio Pero en verdad, qué bacano Yo fui un puto necio Luego cogí y ya te gano Tiempo, tiempo Yeah, yeah